Carlos Mata, vamos a hablar con Carlos Mata, señores, un placer, un fenómeno, ahí lo tenemos, un aplauso, un aplauso, ¿cómo te va? Más o menos, bien, más bien que más. ¿Pero por qué más o menos? Qué intensidad. Me dejó preocupado lo de la Pantera Rosa y el asunto de la tirada. Esas cosas a mí me afectan mucho. Me imaginas, me imaginas, terrible. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Soy un individuo sencillo. No, bien, bien. Te estoy mirando. Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien de salud. Muy bien. Y bien en mi casa, aquí en mi cueva donde pinto, compongo, etcétera. Qué maravilloso. ¿Vos sabés que te estoy mirando ya? No sé por la barba. Estás igual, estás igual, estás bárbaro, la verdad te digo. Viste que uno cuando deja de ver a alguien por algún tiempo, después, estás bárbaro, estás bárbaro. Pero, gracias, miénteme así todos los días, pero ¿cuál barba? La barba. No se le dice. No tengo barba, no me crece la barba. Eso es todo. Mentira. No, mentira, me la tengo que cortar porque dije, no me afeito más por lo de la pandemia. Yo jamás en mi vida había tenido barba y decidí dejármela porque ya estaba rato de afeitarme. Me venía a hacer una novela en México donde me afeitaba dos veces al día porque grabábamos 14 horas del día. Y llego y digo, pero bueno, perfecto, lo de la pandemia, no me afeito más, esto debe pasar dentro de dos meses. Al final, tuve que empezar a cortarme la barba porque ya me llegaba por debajo de un pígado. Carlos, ¿tuviste COVID? Dígame. ¿Pasaste por la enfermedad? No, gracias a Dios. La verdad es que no, me he cuidado muchísimo. Primero que yo soy muy, muy casero, muy de mi casa, de mis libros, de pintar, de esto. Entonces, me lo tomé con suavidad, pues con filosofía y dije, perfecto, unas vacaciones, leo, pinto, compongo. Y resulta que se fue alargando el asunto y la verdad es que mi esposa y yo nos hemos cuidado muchísimo. No soy muy perrandero, soy más aburrido que chuparse un clavo. Yo no voy a, yo no voy a, no, yo, es que yo creo que parrandié tanto en mi vida y trasnoché tanto con, bueno, por el oficio de uno y en realidad yo siempre he sido bastante casero, ¿no? Entonces, no me costó nada o no me costó mayor esfuerzo eso de aislarme. Veía a mis hijos, de vez en cuando uno que otro amigo. Y me he cuidado muchísimo y mi esposa también. Pero, pero, y he tenido la suerte de que no, pero ya realmente que obstinado del encierro, ya es como una cadena perpetua. O sea, he tenido que cancelar ya cuatro veces la gira porque se va armando y entonces viene otra nueva ola de este asunto. Lo mismo las novelas, me salió una novela, dos novelas en México, no me atreví a hacerlo porque estaba muy feo todavía lo de la pandemia ya. Una serie en Colombia igual, una novela aquí en Miami y la gira sobre todo, lo que es concierto y el espectáculo mío que se llama Desnudo con sombrero, que es, que me encanta hacerlo, que, bueno, tenía una gira de nueve países cuando cuatro días antes de montarme en el avión hacia Madrid, pues cerrar los aeropuertos, cerrar los teatros, bueno, lo que todos ya hemos vivido, pues, o sea, hoy en día eso ya no es una anécdota local, es una anécdota planetaria, o sea, a todo el mundo le ha pasado en el planeta, pues, o sea, constantemente, pero bueno, eso es lo que nos toca vivir y trato de vivirlo lo más positivamente posible. He aprovechado para pintar mucho, a retomar la pintura. Carlos, es decir que estabas aprovechando para distraerte, para la pintura, supongo que habrás mirado algunos contenidos por streaming y habrás visto que se están poniendo de moda los remakes de cosas que fueron éxito. ¿Cómo la ves si se viene un remake de Cristal? Bueno, Cristal ya se hizo dos veces más en México, no tuvo el mismo... No llego por acá. Sí. ¿Cómo lo viviste vos? No, no, no. ¿Cómo lo viviste ser? Pero la verdad, suena... No es por nada, pero no tuvo mayor trascendencia. ¿No te gustó? Pero no porque no es por la calidad de los actores, ni mucho menos, sino que se pusieron a modificar el libreto de Delia Fiallo y eso no ha debido hacerlo, porque el libro es fundamental. De hecho, Delia le daba mucha tristeza, decía, porque ella vendió toda su obra a Televisa, pero muchas veces, pues, quieren ser más papistas que el Papa, entonces, no, vamos a meterle unos escritores para... Hay muchos de esos, sí, pero bueno, así que... Pero si hacíamos un remake de Cristal, yo encantaría, me encantaría participar en eso, como, digamos, como el bisabuelo de Cristal que ya murió y aparece como el... Tampoco tanto, tampoco tanto. ¿Y en los guiones? El Mr. Scrooge del cuento de la Navidad. Carlos, hablemos de música, hablemos de música y me imagino que debe haber pasado en muchos países del mundo, porque por la novela y por tus giras, pero esta canción que estamos escuchando, por ejemplo, es una canción que ha quedado grabada, esta y la otra, la que teníamos antes puesta. ¡Ay, no me se me hable! ¡Déjame quererte! ¡Déjame quererte! ¡Ahí está! Esta canción... ¡Déjame intentar! ¡Déjame intentar! Esta canción para vos, pues, es una cosa... Pero hasta el día de hoy, te voy a contar algo, vos no estabas conectado y yo empecé a cantar la gatilla y la empezó a cantar todo el estudio. La sabemos todos, no importa la edad que tengamos. Y estamos hablando... Bueno, las chicas que están conmigo son bastante veteranas. ¡No! ¡Ey! 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 A vos te parece que a los 25 años nos digan veterana. Luis, con tu permiso voy a defender a las chicas. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero yo mirá que arranco y cantan todas, ¿eh? Sí, sí. No, pero es que... No, tú sabes que es increíble. En Argentina, en Uruguay, en Perú, en México, en Chile, en Australia. He oído versiones de Déjame Intentar, muy rock, porque es una canción pop, balada, pero es muy rockera. O sea, los solo de guitarra de ese disco completo lo hizo Brian Monroney, que es uno de los animales más... de la guitarra más fuerte de todos Estados Unidos, de un session musician. Y después todas las demás las hizo Dan Warner, que murió el año pasado y se murió de un infarto, de un tipo relativamente joven, 40 años. ¿Quién está tocando allí? A ver. A ver. No, pero eso es tú. Eso es vos. ¿Qué recordás de cuando viniste al Palacio Peñarol acá, en Uruguay? Año 89. Uy, tú sabes que... Tú sabes que es el único concierto que yo he hecho en Uruguay. Y jamás lo voy a olvidar, porque se llenó... Hay unas... Tengo unas anécdotas muy bonitas. Ay, contar algunas. Por favor. Cuéntame alguna. Pero bueno, hay dos. Una que, bueno, que yo sabía que era importante y que se llenó, se llenó totalmente, que la gente fuera, o sea, fue muy... Muy emotivo, porque había oído hablar del Palacio Peñarol, sobre todo porque tengo amigos que uno de mis mejores amigos de toda la vida, el suruguayo, Jaime Civil, que por cierto, hay una calle en Montevideo que es el nombre del abuelo de... Jaime Civil, que se llama la calle en Montevideo, que se llama la granja, en esa época, sobre todo, pero hoy en día. Y me invitaron con tanta insistencia que me dio cosas con los promotores y yo dije, vamos, 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 vamos. En una discoteca que estaba de moda, ya no recuerdo el nombre. Y fue una cosa, digo, esto no lo he contado nunca. Ay, mira. Y me pasó en Uruguay. Bien. Es muy bonito, es muy bonito porque esas cosas que nos pasan a veces a los artistas, no por nada, sino porque nos pasan, porque la gente te llega a querer y te idealiza de una manera en que generalmente tú no mereces tanto, pero bueno, bienvenido sea. O sea, entro en la discoteca, no cabía un alma, y empiezo a caminar así entre la gente y todo el mundo te dice, ay, el autógrafo, ay, dame, dame. Y entonces se me acerca un individuo y me empieza a hablar al oído y yo dije, ¿qué pasa aquí? Y me dice, Carlos, ¿tú quieres hacer un enorme favor? Sí, sí, dime, dime. La que está ahí es mi esposa. Te ruego, por favor, le dejo un beso en la boca. No. Y yo, ah, bueno. ¿Qué? Ya va, pero mira que, oye, qué bonito. Para que tú seas el amor que ese hombre sentía por esa mujer. Ella tiene cáncer y se está muriendo. No. Y yo la traje porque me dijeron que tú venías a la discoteca. Ah. Y eso es, a esta altura del partido, los celos no funcionan. Mi señora, a quien adoro, se está muriendo, Carlos, ¿en serio? Digo, tú le puedes dar un beso en la boca. Y le dije, hermano, además, veía la mujer, linda la muchacha. Y bueno, claro, me dio de todo y le di el beso en la boca. Ah, sí. Y yo decía, esto es una broma, hay una cámara oculta, ¿qué es esto? Y la muchacha empezó a llorar. Y luego, bueno, nada, me despido. Y el tipo me dice, Carlos, de verdad, te agradezco muchísimo lo que has hecho. Quería darle ese gusto antes que se fuera. ¡Qué tremendo! ¡Qué historia! ¡Qué increíble! ¡Qué ponente! Sí, mira, nunca la había contado porque yo decía, a mí la gente me creerá de esto, o no me lo creerá. Yo le tengo mucho cariño a Uruguay. La segunda vez que fui fue hace relativamente poco, que fue a la celebración de este canal de televisión a los 50 años de... ¿De Canal 4? No, claro. No, pero no vino. ¿Cuánto hace que fue eso? Bueno, déjame ver, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial de haber sido en el año 40. ¡No! No había televisión acá. Seguramente, creo que estás hablando del Canal 12, creo. No, mentira. Sí, Canal 12, correcto. Bien, bien. Creo que sí. Bien. Que el presentador era un gran músico conocidísimo que me regaló todo su CD, y que es historia de Uruguay. Dios mío. Tanto no sé. Tanto me mataste. No, no, no. Sí, tienen que conocer, pues lo conocen. Rubén Rada. ¡Claro! ¡Claro! Y me puso una banda tremenda allí. Y me dijo, Carlos, tranquilo con esta banda que acaba de tocar con Fito Páez en este mismo programa. O sea, la semana pasada. Y sonó la banda espectacular, y canté dos temas. Y bueno, fue muy bonito, porque todo el personal del canal bajó. ¿Por qué? Porque estaba, déjame intentar, que porque te quiero... Ajá. Y me pasa mucho, me pasa mucho, que yo voy ahora a canales en Chile, en Colombia, y en Ecuador. Y es, por ejemplo, en Televisa. En Televisa no, en... Ecuavisa, ¿no? Ajá. Y cuando saben que estoy cantando esa canción, baja todo el personal y cantan dentro del estudio. Es muy bonito, porque ahí hay generaciones de 18, 20 años que eran... Por eso me refería a estas muchachas. Y le digo, ¿qué haces tú? A los conciertos hoy en día van muchachas de 18, 20, 22 años. Y saben la canción. Y le digo, ¿qué haces estas niñas aquí? Y les pregunto. Y me dicen, yo crecí escuchando esa música. Claro, claro. Me quedé sin tiempo, pero pará. Nosotros en mayo, este programa cumple 11 años. No sé, te la tiro. Si querés venir, yo te consigo el mismo músico, te consigo todo. Después lo charlamos y vemos. Cuando quieras, hermanos. Yo le tengo un cariño enorme, pero es muy... Me cuesta mucho. Además, tengo amigos uruguayos a los que quiero muchísimo, pero muchísimo. Desde Venezuela y toda la vida. Y me encanta la manera de ser en Uruguay. O sea, he comprado antigüedades que tengo en mi casa, he comprado en Montevideo. Yo quiero mucho eso. Qué lindo. Ahora se come muy mala carne. Ah, sí, justo, justo. Eso no te lo cree. Eso no te lo cree. No te lo cree nadie. Nadie te lo cree. Beso, Carlos. Un beso gigante. Dios los bendiga. Un beso grande. A ti también. Y a esas niñas y no lleves menores de edad. A esas niñas. Sin permiso de los padres. Gracias a todos. Gracias, Carlos. De todo corazón. Ahora es hora. Este... Un beso grande. Dios me lo bendiga. Beso, beso. Chao. Chao. Chao.